Bueno, estamos aquí con Che Sudaka. ¿Qué os parece ver aquí a tanta gente pasando mucho frío, con barro en las botas y mojándose, pero sin embargo disfrutando tanto con vosotros? Bueno, yo veo mucha pasión, mucha pasión de la gente que le gusta la música. En este caso, bueno, es un festival de rock, pero podemos encontrar de todo, desde rap hasta heavy metal, funk o cumbia. Y la verdad nos encontramos un público muy cálido, con muchas ganas de divertirse, que realmente vemos que vienen con ganas justamente de eso, de llenarse de barro y de bailar y de disfrutar con todas las bandas y eso para nosotros es muy gratificante y nos hace sentir como si estuviéramos en el living de casa. ¿Qué pensáis que les dais a cambio a ese público que desde Turquía hasta Japón conquistáis? ¿Qué les dais a cambio para que muestre tanto cariño? Bueno, en realidad lo que siempre ocurre en nuestros conciertos o lo que nosotros salimos a hacer es a ganar el partido, como si fuera un partido de fútbol y ganar el partido significa que no haya diferencia entre escenario y público, ¿no? O sea, que todos terminemos empapados de la misma buena energía dentro de un mundo que a veces no nos propone eso, donde hay mucha confrontación, donde todo el mundo discute o compita a ver quién es mejor. En nuestro concierto intentamos que todos nos demos cuenta que estamos igual de perdidos y que quizás entre todos encontramos una solución a todas nuestras infelicidades, ¿no? Hoy, por ejemplo, fue un día muy especial, había mucha gente y sentimos que pasó eso, ¿no? Y cuando pasa eso nos dan ganas de seguir viviendo antes que nada y, por supuesto, de seguir cantando y sonriendo, sobre todo. Supongo que Internet ha supuesto también una revolución para vosotros. Este último disco de décimo aniversario lo habéis puesto con descarga gratuita. ¿Pensáis que Internet ayuda a que la música sea cada vez más universal? Bueno, la Internet tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? O sea, es un medio maravilloso para comunicar a las personas, pero, por otra parte, en manos de dementes es un peligro, ¿no? En este caso lo que nos toca a nosotros que es hacer música, para nosotros es fantástico el medio para poderle dar la música a más gente que le es complicado conseguir nuestra música. Yo recuerdo cuando estaba en Argentina para conseguir un disco de una banda de España o de Inglaterra tenía que pagar tres veces más de lo que valía para que lo traigan porque no llegaba, ¿no? Si no tenía una gran multinacional detrás la banda, ¿no? Y bueno, entonces, sabiendo eso, ¿no? Porque también somos fans de otras bandas, no sé, es como un detalle para la gente también decir, bueno, mira, aquí tienes la música gratis y no te hace falta pagar el doble para tenerla, ¿no? Porque además vuestra música se basa, yo creo, sobre todo en el directo, ¿no? El estudio, no sé si os gusta más el estudio o el directo, yo creo que mucho más el escenario, ¿no? En realidad no hacemos diferencias porque nos gusta compartir, sobre todo como grupo, como familia. Somos una familia de gente que está trabajando juntas hace mucho tiempo, entonces ya no nos vemos casi más con más gente que con nosotros mismos, ¿no? Entonces cuando estamos en el estudio intentamos hacer lo mejor posible, pero como somos una banda independiente tampoco tenemos grandes medios. El último disco, por ejemplo, no teníamos ni batería. Entonces, si escuchas el disco hay una diferencia con el directo, ¿no? O sea, hacer un disco de rock si no hay una batería es un poco complicado. Y en el escenario si hay una batería, ¿no? Hacer rock también es complicado. Entonces nos gustan las dos cosas por igual, pero tenemos mucha más posibilidad en el directo que en el disco. Ojalá en el próximo disco podamos meter esta misma formación y grabar un disco más parecido a lo que ve la gente en directo, ¿no? Y ya para terminar un poco, no sé si habéis visto el cartel, pero si vinieseis como espectadores a este festival, ¿a quién os gustaría ver? ¿Quién os podríais perder? Bueno, es un placer tocar con todas las bandas siempre, ¿no? No sé, por ejemplo, Therapy. Therapy es una banda que a mí me gusta mucho. Bueno, el resto también. Igual nos pasó una cosa curiosa. Estamos muy contentos de haber tocado con Dínamo, que es una banda de Mallorca, de Ska, que tiene integrantes de la vieja banda que tenía acá mi hermano en el Mar del Plata ya hace 20 años más o menos. Se llamaba Correcaminos y el teclista de Dínamo era el teclista de Correcaminos. Y hoy tocar en este escenario con ellos para nosotros fue una cosa muy emotiva y muy linda y muy importante. Dínamo. Esa banda fue la que vinimos a ver hoy. ¿Y tú alguna en especial también? Bueno, en el escenario de Viña Rock es la segunda vez que nos pasa esto, porque hace dos años cuando estuvimos aquí vinieron los fabulosos Cadillacs y el trompeta de los Cadillacs y la trompeta nuestra también de Correcaminos. Entonces aquí Viña Rock es como un lugar de encuentro de los Correcaminos. Y bueno, de bandas que me gustaría tocar aquí, la mayoría de la gente que me gusta, ya se nos adelantó en el camino y ya se murió, ¿no? Pero me gustaría, me hubiera gustado mucho tocar con Facundo Cabral aquí en este escenario, pero por lo menos ha grabado en un disco con nosotros, ¿no? Igual estuvo presente hoy con nosotros también, así que tocamos con él hoy. Bueno, muchas gracias ya, os dejo que podáis descansar un poco, supongo que estaréis cansados. Y nada, y si queréis decir algo, un saludo para Gora Music. Bueno, un saludo para Gora Music y justamente Gora, ¿no? Viva. Ahora, ahora, ahora. Ahora, bueno, Gora, lo podemos decir en Esquera, ¿no? Gora, Gora Music, que viva la música. A Gora Music, aquí, ahora, cara. Che Sudaka. Gracias.